Aleluya, Dios le bendiga, Dios le bendiga, buenos días, habla su hermano Geraldo Rocha Gerardo y Sonia Rocha, Ministerio Hoja de Olivo Lugares hay donde no iré, pero esto sé, y es verdad, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real es mi ser, es mi alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real es mi ser, es mi alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, mi Dios es real, real es mi ser Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Aleluya, mi Dios es real, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, aleluya Saludos al hermano Carlos, allá del grupo Avivamiento Campos, saludos buenos, buenos saludos a usted, a cada uno que va a entrar aquí, que va a compartir este video Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en tu nombre, Padre nuestro que estás en tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en tu nombre, 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 Padre nuestro que estás perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque el tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén Saludos, saludos Saludos hermano Carlos hermano Carlos allá que nos está viendo ahí saludos a usted, a su esposa a todos los hermanos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino a dar de tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy danoslo hoy el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros deudores como también nosotros perdonamos a nuestros deudores amén y no nos metas en tentación más líbranos del mal y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque el tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén aleluya gloria a dios hermano hermano Carranza allá en Oklahoma saludos saludos bendiciones desde aquí estamos en Houston en Houston Texas aquí estamos en Houston Texas estamos ministrando hoy vamos a estar allá por la PEC allá la PEC Road estamos ahí con con este con el pastor Alfredo ahí vamos a estar ahí para pegar la iglesia misionera este los dos los dos olivos los dos olivos ahí vamos a estar anoche estuvimos aquí en la la iglesia amor y restauración amor y restauración estuvimos ministrando anoche gloria a dios y pues aquí andamos todavía le este le queremos queremos nosotros vamos a saludar en este en este sábado este sábado aquí como que llueve ha llovido y y luego se va y bueno pero como quiera aquí seguimos adelante seguimos adelante ministrando llevando la palabra hermano Ramírez allá Washington Washington Dios le bendiga pastor donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay libertad donde está el Espíritu de Dios ahí siempre hay libertad 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 donde está el Espíritu de Dios ahí siempre hay libertad 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 Donde está el Espíritu de Dios, siempre hay libertad, amén, hermano Ramírez, pastor José Ángel, allá en Moses Ley, saludos a su familia, la congregación de Gerardo y Sonia, ministerio Hoja de Olivo, le mandamos saludos al hermano Omar, Omar Alejandro, amén, le mandamos también saludos al hermano Gilberto, Gilberto Guzmán y todas sus familias, amén, todas las congregaciones, seguimos, adelante. Donde está el Espíritu de Dios, ahora y por la eternidad, para Dios, para Dios, para Dios, en mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad, en mi vida la gloria es para Dios, para Dios, para Dios, en mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad, para Dios, para Dios, en mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Gracias por ver el video. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, en mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad. La gloria es para Dios, amén, la gloria es para Dios, amén, la gloria es para Dios, amén, la gloria es para el Señor, buenos días, solamente buenas tardes, aquí son tarde ya es la van a ser las dos allá en la pacífico van a ser las 12 central va a ser la una y les enviamos salud es en esta en esta hora en este tiempo vale tomamos este tiempo para saludarlos solo saludarlo estamos sus órdenes ministerio hoja de olivo estamos sus órdenes la iglesia el evento que quiera ustedes lleva la palabra de dios encanto dedicación vamos para todos lados y aquí ahorita nos encontramos en texas y al rato salemos vamos a ir para la casa allá en unas dos semanas es que estamos ahí en en texas y solamente en esta en esta tarde los saludamos amén la vida es pasajera todo un día se terminará todo esto se acabará el dinero y la fama y aún la belleza la biblia dice que todos todo lo pasará el que hace la voluntad de dios vivirá el que hace la voluntad de dios no morirá el que hace la voluntad de dios no morirá hoy te invito a hacer la voluntad de dios tú que escuchas este canto te presento a jesucristo dios señor y salvador ya no pierdas el que hace la voluntad de dios no morirá el que hace la voluntad de dios no morirá el que hace la voluntad de dios no morirá La voluntad de Dios no morirá, el que hace la voluntad de Dios vivirá, hoy te invito a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no morirá, el que hace la voluntad de Dios vivirá, hoy te invito a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hoy te invito a hacer la voluntad de Dios. Hoy te invito a hacer la voluntad de Dios. Aleluya, Aleluya, dice, dice su palabra, dice su palabra, Aleluya. Aleluya, que la voluntad de Dios es que todos se salven. Que todos, dice en 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, versículo 3, dice, Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra versión, otra versión, otra versión, amén. Otra versión, porque no hay, como dicen, no hay Biblias cristianas, Biblias católicas, no, no. Hay versiones, hay versiones, otra versión, que la usan mucho, la traducción, lenguaje actual, dice, Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Habla de la oración, esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven, que solo hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, aleluya. Saludos a mi hermana y a Miri, saludos. Y también allá la iglesia, la iglesia restauración también. Un saludo muy, muy, muy grande, amén, aleluya. Y aquí por eso dice, el que hace la voluntad de Dios, vivirá, aleluya, vivirá. Ahí en Mateo 7, solamente quiero leer este versículo. Mateo 7, versículo 7, dice, Pedir y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Por eso nosotros seguimos, como dice, nosotros no sabemos por dónde nos guía el viento, el Espíritu Santo. Y a veces pedimos, buscamos, llamamos. Llamamos, porque dice su palabra, pedir y se os dará, buscar y hallarás, llamad y se os abrirá. Ese es el llamado, ese es el llamado, porque sabemos que hay muchos que hacer, hay muchas cosas que pasan, Pero nosotros también pedimos, buscamos y llamamos. Antes, cuando, antes de venir a los pies del Señor, aleluya, Hacía todo esto, pero a base de mi propia voluntad. Pedíamos para mí, para mí, para mí, para mí, buscábamos, para mí, para mí, llamamos, para mí, para mí. Yo, ya voy, 48 años, Hermano Castillo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, saludos desde el Ministerio de Olivo. Yo, yo pedía, buscaba, llamaba, como saben, ya voy a cumplir 48 años de músico, Y gracias al Señor, 28 años, que el Señor me salvó, y 18 años de ministerio, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. No soy yo, es Dios, Jesús en mí, aleluya, en nosotros. Por eso hacemos lo que hacemos ahora para el Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Déjame decirle una cosa, la salvación te empuja, te empuja a servir a Dios, ¿no? Dice, San Juan 7 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos entre medio de tanto, tanta maldad, violencia, tanta cosa que está pasando ahorita. Pero la voluntad de Dios, y cuando estamos bajo, aleluya, y cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Él nos ayuda, Él nos protege, Él permite cosas para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir creciendo. Por eso en el mundo, como decía ayer, escoge a quién vas a servir, y dijo José, yo y mi casa serviremos a Dios. Estamos en medio a veces de escoger, ¿qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? ¿Quieres seguir viviendo para el mundo? Dale, dice, dale, dijo José. Si quieres seguir sirviendo a los dioses ajenos, dale, amén, hermano Saúl, amén, gloria a Dios. Saludos allá en Oklahoma, allá junto con toda la congregación, restauración. Si tú quieres vivir en el mundo, pero José dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él estaba ahí, no se apartaba del tabernáculo, miraba como Moisés hablaba, como Moisés hablaba cara a cara con Dios. Él fue discipulado, se fue discipulado con acciones de Moisés, y miraba como reaccionaban los israelitas, como murmuraban, como quejaban. Miraba todo, pero él llegó a decir ahí en el capítulo 24, yo y mi casa serviremos a Dios. Es escoger, ¿qué vas a escoger? La voluntad, déjame decirle, la voluntad de Dios. Por eso, eso de que, bueno, pues si es, salen con esa pregunta, si es la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, no, el tiempo de Dios es ahorita. Ahora, ahorita, siempre va a ser ahorita, porque el mañana no lo tenemos comprado, ayer ya pasó, mañana no tenemos comprado, el tiempo es ahorita. Ahí, si estás oyendo, es ahorita, sí, si tú has recibido a Jesús, el tiempo que recibiste es a Jesús, gloria a Dios, aleluya. Pero ahorita ahí está Jesús contigo, Dios está contigo, ahí está trabajando contigo, aleluya. Y en este momento, ahí el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue trabajando en ti, aleluya. El hermano Juan Pablo Asencio, allá en Olarero, saludos, bendiciones, hermanos, aleluya. Por eso, en el mundo pedíamos para nosotros, y si todavía quieres servir al mundo, pides para ti, para ti, para ti. El hombre, sí, a veces tiene buenas intenciones, haces cosas buenas, pero por un rato y después comienza otra vez. Pero ahora, pedimos, dice 1 Juan 5, si pedimos algo conforme a su voluntad, la voluntad de Dios. Pedimos ahora conforme la voluntad de Dios, en oración, en ayuno, en súplica, en clamor, creyendo, si pedimos, creyendo, aleluya. Ahora, dice, pedir y se os dará. Por eso, gracias al Señor, Él nos ha llevado, abierto puertas, y pedimos, y pedimos, porque sabemos que en el nombre de Jesús, Él nos va a dar. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Si seguimos buscando, haciendo la voluntad de Dios, vamos a hallar. Si seguimos llamando, va a seguir abriendo, va a seguir abriendo. A veces, a veces, queremos nosotros ver la gloria de Dios, pero nosotros no abrimos, nosotros no llamamos, nosotros no, 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 no nos dejan hallar, nos escondemos. Tal vez, hay muchas cosas que haces, pero tiene que haber un tiempo para un hermano, tiene que haber un tiempo para un hermano, aleluya. A mí me hablan, a veces estoy ocupado, estoy grabando, pero siempre les hablo para atrás, siempre les hablo para atrás. No soy pastor, soy evangelista, pero siempre les hablo para atrás. Porque tenemos que tener esa comunión unos a los otros, y van a ver los demás, van a ver los demás, esa comunión que tenemos unos con los otros, entre hermanos, y va a llegar nosotros, van a ver la pasión que tenemos por esas almas, por esas almas, aleluya. Por eso, en esta tarde, solamente, solamente, seguimos pidiendo, seguimos pidiendo, seguimos buscando, seguimos llamando, hasta ahorita, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero lo seguimos haciendo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí oramos, Señor, por cada uno que entró, que va a entrar, que va a ver esta transmisión. Oramos para que esta palabra se siga cumpliendo en nosotros, que sigamos pidiendo, que seguimos buscando, que seguimos llamando, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te pides así, como queremos ver tu voluntad, también queremos hacer tu voluntad, queremos hacer tu voluntad. La primera voluntad que podemos ver es que todos sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad, el conocimiento, aleluya, de la verdad, nos empuja para seguir trabajando para Dios. Ahí oramos por cada persona, cada hermano, cada hermano, cada amigo, abre tu corazón al Señor, no a la religión, abre tu corazón a Dios, que seas parte del cuerpo de Cristo, que seamos parte del cuerpo de Cristo. Ahí oramos, ahí oramos, ahí oramos por esa, ese mover espiritual, ese mover físico, ese mover financiero, entre esposo, esposa, matrimonios, familias, nietos, individual, ahí oramos, oramos, creyendo, 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 creyendo. En el nombre de Jesús, 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 te damos gracias. Dios les bendiga en esta, en esta, en esta tarde, porque ya eres, porque ya es tarde. Dios les bendiga en esta, 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 en para allá para estar allá una semana una semana o dos yo no sé lo que diosa pero saludos a usted y a su familia amen bendiciones siga adelante alabando al señor viviendo para el señor es lo mejor es lo mejor que puede haber aquí nosotros seguimos nosotros seguimos adelante sigue adelante aquí formó un pantano allá un paraíso la rosa de sarón flores de los pantanos hermosas mariposas amén aleluya acuérdense que la bendición de dios en la que enriquece y nosotros nomás seguimos adelante llevando esa bendición esa bendición que nos da dios para seguir dando que sigamos dando que sigamos dando esa bendición el mundo nos quiere traer tanta cosa pero la bendición de dios déjame decirle la bendición de dios es la que enriquece el hermano juan gonzález ayer laredo saludos saludos bendiciones que dios siga bendiciendo sus ministerios sus iglesias donde quiera que sigamos nosotros haciendo la voluntad de la voluntad del señor adelante adelante dios te bendiga aleluya del odio entre las razas los transformo en hermanos estoy maravillado señor de tu grandeza me has dado la alegría en medio de mis tristezas en medio de las luchas en medio del dolor tu sabes que soy débil y me has hecho un vencedor estoy maravillado yo te quiero servir en el baño en el pantano yo te amo señor aunque todo sea contrario yo te voy a servir solo acompañado yo quiero florecer donde me hayas plantado aleluya dios le bendiga dios le bendiga hermano roberto aguilar a la promesa de jesús saludos bendiciones así como nos pedimos en esta transmisión pero siga adelante siga dios siga bendiciendo sus ministerios sus iglesias sigamos adelante jesús dijo ave jesús dijo el mundo los odia porque odiaron a jesús primero nosotros seguimos predicando viviendo el amor de jesús sigamos viviendo el amor de jesús dios los bendiga gerardo y sonia rocha ministerio hoja de olivo aquí estamos a sus órdenes a sus órdenes grabaciones pistas ministración eventos si tiene una fiesta y quiere llevar el mensaje de dios en música entramos donde sea donde dios abra puertas ahí estamos nosotros amén dios les bendiga y